Yo le recomendaría que ni aparezca ese día Si sabe lo que le conviene Porque de verdad yo no quiero verle enfrente mío a él Yo quiero luchar por el campeonato Y vos sos un obstáculo nomás en mi camino A mí una de las peleas que más me interesa Dentro de Guerra Campal es justamente esta La de Balcón contra Dani Porque citando los dos casos Dani es fuerza pura Dani es fuerza bruta No en vano se le puso el... No en vano, y acá me voy a querer un poquitito No en vano le puse el nombre de la bestia Sí, acá nuestro señor Jota Nuestro productor general fue el que le nombró a Dani Y no en vano, porque él es una bestia en todo sentido Un tipo que te va a venir y te va a reventar la madre Y Balcón tiene técnica Y yo voy a insistir muchísimo en eso Porque vos te enfrentas a una persona Que la fuerza bruta no sirve Sino bien acompañado de la técnica Porque vos podés tener una potencia importante en los brazos y en las piernas Pero es un tipo a quien se te va a escapar fácilmente de las manos Y si se te escapa fácilmente de las manos Te revienta Después de lo visto en Gold Rush Como que subió bastante la credibilidad de lo que es Falcón El tipo es impredecible Peor aún, eso trae la técnica De que calcula tan rápido Calcula tan rápido Que te va a hacer una llave así, una Que ojo Ojo Agarrándonos de eso y mencionando lo que estábamos hablando antes también De hacer cualquier cosa para llegar a tu objetivo En Gold Rush tuvo tres luchas Y en la primera lo vimos actuando como heel En la segunda En la segunda contra Dani Ya fue más face La bestia fue mucho más face Cuando le tocó la oportunidad De entrar en la triple amenaza por el campeonato Volvió a utilizar Jugadas sucias Jugadas Otro tipo de estrategia O sea También está dispuesta a hacer cualquier cosa Podemos decir que Falcón es un tuiner en potencia Falcón es un tuiner en potencia Digamos que sí Porque medio está en ambos lados Pero Daniel por ejemplo Ahí hay otra cosa que se le agrega al gravitar la situación Falcón tiene la posibilidad O sea no es que tiene la posibilidad Ya está marcado como un tuiner Tiene la posibilidad de ser relativamente bueno Pero se enfrenta contra un Contra un rudo No sé si llamarte heel Porque heel 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 No sos Pero sos un rudo Son un tipo Que no hay que cruzarse por tu camino No es wow Sin lazo Si es nuestro No Vos dijiste No yo Hacete cargo Por eso quiero insistir muchísimo En la pelea que vas a tener contra Falcón ¿Cómo te vas a enfrentar a esa técnica? Mira Porque se te escapa Y se te escapa Si Puede ser muy escurridizo Falcón Pero tiene cuatro lados Nomás es un cuadrilátero No se va a ir muy lejos Se podía bajar ¿Qué haces ahí? O sea Ya ves pensando todas las posibilidades Todas las variantes Acá estamos haciendo la gran La gran Falta el wiki nomás ahí Para apostar Ustedes como analistas Ustedes como analistas De la lucha libre Ustedes pueden analizar Como se puede escapar Como se puede enfrentar a mí Lo que quieran Pueden analizar Pero yo lo único que te voy a decir Es que una vez que le agarre Ahí está pues Y ahí entro yo con el tema Porque si vos le agarras El pobre tipo sale de muletas Pero esa es una Que ya salió en camilla En la batalla real del casino Eso pasa solamente Si le agarras Mientras tanto Él es mucho más ágil Es mucho más rápido Es muy escurridizo Y ya le dejo las especulaciones A ustedes